Bienvenidos un día más al canal de GCN en Español. Hoy tenemos en nuestras manos la bicicleta del corredor italiano Davide Valerini, ciclista del equipo belga de Cunic Quick Step. Y este corredor de 26 años recién cumplidos acaba de ser segundo en los campeonatos nacionales de ruta italianos. Está claro que eleva la velocidad. Y ahora, acompáñame a ver su bicicleta a detalle. Ya habíamos hablado de esta bici hace un par de semanas, cuando les enseñamos la bicicleta de Peter Sagan. La marca Specialized ha decidido crear la nueva Tarmac buscando un compromiso entre la Benje y la Tarmac anterior, para así tener una bici verdaderamente polivalente que se pueda utilizar en cualquier tipo de etapa. La pintura del cuadro es realmente especial, mayormente transparente para intentar minimizar el peso equilibrado. El equipo al que pertenece se reconoce gracias a la raya azul bastante vistosa que tiene en la parte trasera de la bicicleta. Y también por la pegatina que lleva con el logo y el nombre del de Cunic. Pero sobre todo, gracias al diseño que lleva del logo del lobo que identifica a los miembros de este equipo, el ya muy conocido Wolfpack. La bicicleta está totalmente equipada con el grupo electrónico Shimano Dura-Ace de i2. El disco delantero es de 160 milímetros y el trasero de 140 milímetros. Los pedales también son Shimano Dura-Ace y están montados en las bielas de 172,5 milímetros. Y el medidor de potencia Shimano está integrado en ella. Los platos elegidos son un 54-42, mientras que los piñones de 11 velocidades llevan un 11-30. Una elección adecuada para las etapas no demasiado exigentes. Suponemos que el desarrollo cambiará en etapas más montañosas. Las ruedas están fabricadas por una empresa hermana de Specialized y son las Roval Rapid CLX, específicas para clinchers. Los tubulares se ven cada vez menos, ya que cada vez más, los corredores y las empresas apuestan por los tubules. O clinchers, como el Specialized Turbo Cotton de 26 milímetros que lleva Valerini en esta bicicleta. Junto con cámaras de látex súper ligeras para reducir la resistencia a la rodadura. Pasando al manillar. Navidea utiliza potencia y manillar por separado. El manillar es de la marca Pro y es de 40 centímetros de ancho. Y la potencia es una Specialized S-Works y es de 120 milímetros, con un ángulo de 6 grados. El ciclocomputador es el nuevo Wahoo Element Bolt, tan nuevo que todavía tiene el adhesivo en la pantalla que se encuentra cuando se saca de la caja. La posición de las manetas que están montadas muy hacia delante es curiosa, casi mirando hacia abajo. De esta forma es más fácil llegar a los frenos cuando se agarra abajo, pero sacrifica un poco de comodidad cuando se agarra arriba. También vemos que hay botones de cambio Sprinters, que sobresalen de los agujeritos especiales hechos en la cinta del manillar. El sillín elegido es un S-Works Roaming Evo con rail de carbono y con un hueco en el medio para aliviar la presión cuando se sienta. Y está montada en la tija del sillín específica de este cuadro y donde vemos que viene incluida la centralita de los cambios electrónicos. Finalmente, los portabidones son de carbono y son de la marca TAX. Pasamos a las medidas. Davide mide 1 metro con 83 centímetros de altura y lleva una talla de bici 54. La altura que lleva del centro de la caja del pedalier al centro del sillín es de 73 centímetros. La distancia entre la punta del sillín y el centro del manillar es de 57 centímetros, mientras que la diferencia de altura es de 8 centímetros. Antes de que pasemos al peso, les voy a dejar con el ruido que me encanta escuchar. Y la bici pesa... 7 kilos con 510 gramos. ¡Nada mal! Pues hasta aquí hemos llegado con la bicicleta de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Pero me gustaría que me dijeran qué les ha parecido. ¿Le podrían un bonita o un espectacular? Ya sabes que puedes pasar a votar a la aplicación de GCN. Por esta y por muchas bicis más. ¡Hasta la próxima!